...de todos ustedes para recibir a Redichor Murguera 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 Y ya luego la vida le pide a mí otra realidad Con fotografía que viva el corazón Vamos a la amor y 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 a la amor En dirección, Juan Fernando Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar acá en el frío Estaba medio bravo por estar acá, pero bueno, venimos a cantar Ya está la barra de Cifrando Canto Bueno, muchas gracias, gracias, gracias por los aplausos Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar acá en el frío El camino hay que desatar Muchas gracias Buenas noches, atorantes Y hasta la muerte se tiene tantos tiranos La y, lay, 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 lay Y거�angén con sabor a punto No me voy a pensar, porque será, porque me tocó a mí. Tanto que la broma me gustó, me vuelvo y me dejó. Prado desde el pasado, no se demoró como pasó. No se ve porque lo piste. Oh, con las casualidades, en la responsabilidades, no me dieron otra acción. Como dañado a tu nada, se vuelve nada, si vos no estás, todo lo que sucede parece un poco. Y ya me agarra, 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 me agarra. Es calmar tu recuerdo por si me pierdo y en la palma de tu mano aprender a conocerte. Gracias a todos por los aplausos, por estar. Sabemos que está frío, pero bueno, es Carnaval. Muchas gracias a la gente del sonido, a Jorge y al mono. Muchas gracias a Cadet por tenernos en cuenta. Pasarán las horas y los días y los años Y yo desde el año pasarán en un camión Pasarán invierno a tu viejo disfraz Ay, la, 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 la No corran más, pero no pasó Algunos que probaron, no quedaron Algunos que quedaron, no llegaron Si llega uno en un montón Pasarán las horas y los días y los años Soy, pero la llave tú Encantar, encantar Hola, hola Hola, hola, sí Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Habla? Hola, hola ¿Habla ahí? Ahí, 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 ahí ¡Vamos! ¡Vamos!